Sixto Mariano Y cuídense del perrito tío Sixto Mariano Por favor dénse la mano Sixto Mariano Por favor dénse la mano Por favor como hermanos A ser buenos jurados Y cuídense del perrito tío Sixto Mariano Sixto Mariano Por favor dénse la mano Sixto Mariano Por favor dénse la mano Por favor como hermanos A ser buenos jurados Y cuídense del perrito tío ¡Au! 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 Gracias por ver el video.